La bancada de Diles del Frente Amplio de Colonia resolvió promover con carácter grave y urgente un llamado a sala al Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira, para que comparezca a brindar explicaciones de la información que posee sobre los acontecimientos que involucran al alcalde de Florencio Sánchez. Alfredo Sánchez, recientemente condenado a prisión por delitos contra la Administración Pública, es integrante de la lista 904-904 del Partido Nacional que lidera el Intendente Carlos Moreira. Y en torno a esto, hoy está cuestionada toda una familia donde el Partido Nacional está preparando la soga para sacarse esto de encima, pero creemos que tiene la responsabilidad de, porque es gente del Partido Nacional y estuvo siempre amparado en la Intendencia de Colonia, en el Intendente de Colonia y en muchos aspectos que nosotros venimos cuestionando desde hace mucho tiempo. El coordinador de bancada del Frente Amplio, Ariel Beltrán, dijo que la situación de Florencio Sánchez es solo una de las varias situaciones irregulares que intentarán demostrar que se siguen dando al día de hoy en el Departamento de Colonia, algo que el Frente Amplio denunció durante la última campaña política. Era todas voces que el clientelismo político, los favores a cambio de, no sé, de una bolsa de Portland, de un ticholo, en muchas localidades, no en todas, eso avanzaba a cambio del voto, nosotros lo denunciamos muchas veces y deberemos comprobarlo, creemos que serían con recursos de la Intendencia o quizás privado, pero no era una forma transparente de hacer política. Por su parte, el Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, dijo que concurrirá a la Junta Departamental a dar explicaciones, anunció que se incrementarán los controles a los municipios y manifestó que no sabía lo que estaba pasando en el municipio de Florencio Sánchez. Ni siquiera sospeché que estuviera sucediendo algo así, pero ante estos hechos, ante hechos de esta gravedad, tenemos que extremar ahora los controles y ser muy rigurosos en ellos. ¿Ya ha llegado la información de que puede haber un llamado a sala de su persona? Sí, 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 me comentaron eso. Concurriremos a explicar cuál es la situación. En este caso sí concurriría, ¿no? Por esta llamada. Bueno, acá no me puedo hacer representar, acá tengo que concurrir yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema, no hay problema. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.